Hola a todos, espero que estéis bien. Comenzamos nuevo tema, la segunda parte del franquismo, desarrollismo e inmovilismo, 1959-1975. ¿Por qué hablamos de desarrollismo? Hablamos de desarrollismo porque durante estos prácticamente 15 años o más, a partir del final de la década de los años 50, España va a vivir una transformación económica, un desarrollo económico producto de la liberalización de su economía, donde crecerá de una manera que hasta entonces no se había conocido en España. Sin embargo, este crecimiento económico va a chocar con el inmovilismo político, puesto que el régimen va a seguir asentado en las mismas bases dictatoriales en las que había nacido. Bueno, a partir de la remodelación del gobierno en el año 1957, como digo, España se va a beneficiar de un ciclo expansivo que va a afectar a toda Europa y este beneficio junto con la aplicación de una serie de medidas liberalizadoras de la economía va a favorecer, como he dicho, un crecimiento económico sin precedentes hasta entonces. Sin embargo, esta bonanza económica, este bienestar económico que va a vivir España, bueno, se va a ver contrarrestado, como digo, con el anquilosamiento en el aspecto político y va a hacer o va a provocar que estas nuevas generaciones de españoles que ya no habían conocido la guerra, pues comiencen a movilizarse y surja una importante oposición al régimen en demanda de nuevas, digamos, de una apertura política, de una democratización, etcétera, que en ningún momento se va a producir. Ya llegados al año 1975, el general Franco fallecerá y con él terminará su régimen dando paso a un proceso democratizador conocido como la transición española que se llevará a cabo de una manera pacífica. Bien, el tema de hoy, vamos a cambiar un poco la metodología puesto que mientras voy explicando el tema, vosotros vais a poder ir viendo en la pantalla el PowerPoint que he hecho para ver si de esta manera los contenidos se pueden entender de una forma mejor. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por el primero de los puntos bajo el título de la apertura de la economía que contiene tres subepígrafes los gobiernos del desarrollismo, los tecnócratas, el plan de estabilización y los planes de desarrollo. Vamos en primer lugar a explicar qué es esto de los gobiernos del desarrollismo y quiénes son los tecnócratas. Fijaos por qué a mediados de la década de los 50 el sistema económico que Franco había puesto en marcha es decir, estas políticas económicas autárquicas estaban prácticamente ya agotadas y no habían dado ningún fruto económico. España era un país prácticamente arruinado y se hizo imprescindible que por lo menos en la economía se llevase un cambio de rumbo. Como consecuencia de esto, la década de los años 50 se van a constituir como una etapa de transición entre el modelo económico autárquico y el desarrollo económico que se va a producir a partir de los años 60 como consecuencia de la liberalización de la economía. ¿Cuáles van a ser las bases de ese crecimiento, de ese espectacular crecimiento económico que se va a producir en España a partir de los años 60 o desde finales de los 50? Por un lado, ya lo hemos visto, las ayudas que van a proporcionar el gobierno de los Estados Unidos como consecuencia de los acuerdos firmados en 1953 con la instalación de las bases. Por otro lado, también, la firma del concordato con la Santa Sede o el ingreso de España en la UNO en 1955 y en otros organismos internacionales lo que van a hacer es que el régimen se vea fortalecido, digamos, a nivel internacional. En concreto, los gobiernos del desarrollismo, que es la pregunta que nos atañe, fijaos, porque estuvimos viendo en el tema anterior que en el año 1957 Franco se va a ver obligado a remodelar de nuevo el gobierno. Fijaos, por un lado, la crisis económica y por otro lado, las presiones tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional llevarán a Franco a remodelar de nuevo su gobierno y en este gobierno van a salir, digamos, ministros de ideología falangista y en su lugar van a entrar ministros provenientes fundamentalmente del Opus Dei. Con lo cual, se va a dar un giro muy importante a la ideología de estos gobiernos que van a ir dejando de lado los principios del falangismo y van a tener un corte mucho más católico. Pues bueno, a estos ministros que entran a partir de la década de los 50 con un corte más católico y no falangista se les va a denominar tecnócratas. ¿Por qué tecnócratas? Porque su perfil era más técnico, más técnico que ideológico. Y estos ministros consideraban que el crecimiento económico, es decir, la mejora en la economía, era la principal garantía para que el régimen pudiese aguantar en un futuro. ¿Qué consideraban estas personas? Pues bueno, que la única manera de evitar que hubiese movilizaciones sociales y que hubiese una importante oposición en contra del régimen era que el régimen tuviese una base económica de bienestar importante y eso haría, según ellos, ya veremos que no va a ser así, pero según ellos, que el régimen podría durar sin que hubiese contestaciones o sin que hubiese una importante oposición. Bueno, como digo, estos tecnócratas tenían un perfil más técnico que ideológico y, como digo, su objetivo fundamental va a ser incorporar en la economía unos criterios de racionalidad y de eficacia en la gestión del Estado que, como digo, asegurase la continuidad del régimen. Con lo cual, por un lado, apuestan por un reformismo técnico, un reformismo en la economía, pero cuidado, debemos tener presente que en ningún momento van a cuestionar los aspectos políticos de la dictadura. Es decir, van a ser unos ministros que se van a centrar en reformar la economía, pero, digamos, lo que es el aspecto político, las bases de la dictadura, esas no se van a tocar en absoluto. ¿A través de qué instrumentos se van a llevar a cabo o se va a llevar a cabo esta modernización o esta reforma de la economía que va a pasar de ser una economía autárquica ya a una economía liberal? Pues, fundamentalmente, a través de dos instrumentos. Por un lado, el plan de estabilización y, por otro lado, los planes de desarrollo. En el año 1959 se aprueba el plan de estabilización que tenía como objetivo liberalizar la economía. Es decir, poner fin, por un lado, al intervencionismo del Estado que estuvimos viendo en el tema anterior y poner fin también a ese aislacionismo económico, es decir, a esa autarquía que trataba de ser autosuficiente pero que no lo consiguió. Y la actuación de este plan de estabilización se va a centrar en tres grandes ejes. Por un lado, el objetivo era estabilizar la economía española. Sabéis que la economía española estaba en crisis, había una enorme inflación con muy poco poder adquisitivo de los trabajadores, con un enorme coste de la vida y el objetivo fundamental era reducir la inflación. Y para reducir la inflación, ¿qué es lo que se van a hacer? Pues, por un lado, se van a elevar los tipos de interés, se va a limitar la concesión de préstamos o de créditos por parte de los bancos y se van a congelar los salarios de los trabajadores. Y el segundo aspecto en el que se debía centrar esta estabilización de la economía era el limitar el déficit público. ¿Qué es esto del déficit público? Pues, bueno, sabéis que el Estado funciona como una familia. Tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Cuando los gastos son superiores a los ingresos que recibe el Estado, pues, se dice que ahí existe un déficit. Cuando esto se va acumulando más, más y más, pues, el déficit va siendo cada vez mayor y supone que el Estado lo que está es endeudado. Pues, bueno, era fundamental limitar este déficit público y para ello lo que se va a proponer es poner en marcha una reforma fiscal, es decir, una reforma en los impuestos ¿para qué? Para incrementar la recaudación por parte del Estado y luego limitar los gastos del Estado. El segundo de los ejes que conlleva este plan de estabilización va a ser llevar a cabo una liberalización de la economía interior, es decir, dentro del país y para ello lo que se va a hacer es eliminar aquellos organismos interventores, sabíais, estuvimos viendo en el tema anterior que el Estado intervenía, controlaba la economía, tanto qué productos se debían producir, los precios de los mismos, quiénes los producían, etcétera, pues todo esto, digamos, se va a eliminar ¿para qué? Pues para permitir digamos esa liberalización de la economía y que la economía funcionase dentro de un marco o sistema digamos de corte más capitalista. Y el tercero de los aspectos va a ser también la liberalización de la economía pero desde el plano exterior, es decir, la eliminación de todos aquellos obstáculos que se habían establecido respecto a la importación de mercancías de países extranjeros así como de la exportación y por otro lado se va a facilitar también la inversión de capitales extranjeros en España. Y como tercer aspecto dentro de esta liberalización de la economía exterior lo que se va a hacer es devaluar la peseta, es decir, el valor de la peseta en relación al dólar se va a devaluar casi en un 50% y esto lo que va a provocar es que las exportaciones puedan aumentar ¿por qué? Porque va a ser más barato para el resto de los países comprar productos españoles. Como digo, los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional como contraprestación a estos compromisos, a estas políticas económicas que se van a adoptar en España pues se van a conceder préstamos al Estado español para poder hacer frente a la grave situación económica que se vivía. ¿Qué consecuencias van a tener sobre todo este plan de estabilización? Pues fijaos porque a corto plazo se va a producir un empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles entre otras cosas porque se les congelan los salarios, al no haber financiación, no haber créditos, pues muchas empresas tienen que cerrar, esto unido al aumento de los impuestos, de la inflación que existía, sin embargo, a medio plazo sí que se van a lograr los objetivos de contener la inflación y esto lo que va a provocar es un aumento del empleo, de las exportaciones industriales y un equilibrio en ese déficit del Estado con lo cual la economía digamos sí que va a verse como digo a medio plazo mejorada. Bien, vamos a ver el segundo de los instrumentos que van a poner en marcha estos nuevos ministros tecnócratas que son los planes de desarrollo los planes de desarrollo que se van a llevar a cabo a partir de la década de los 60 hasta 1975 y tenían como objetivo sobre todo impulsar el crecimiento de la economía a través de programar la actividad por parte del sector público ahora veremos cómo se van a ofrecer información y previsión a inversiones privadas a las empresas para que mejoren su productividad fijaos que estos planes de desarrollo que se van a llevar a cabo van a ser tres y su vigencia va a ser de cuatro años el primero de los planes de desarrollo se va a producir entre el año 1964 y el 67 que se tendrá que provocar perdón se tendrá que prolongar hasta un año después hasta el 68 sin que cumpliese los objetivos previstos un segundo plan entre el 69 y el 71 que va a estar dedicado sobre todo a sectores como la agricultura la vivienda la educación transportes y el último del 72 al 75 pero que como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 que ya hablaremos de ella se va a ver interrumpido bueno para supervisar estos planes se va a crear una comisaría del plan de desarrollo y digamos la persona el responsable y el artífice de estos planes va a ser Laureano López Rodó quedaos con este nombre porque posteriormente seguiremos hablando de él y las líneas de actuación de estos planes fundamentalmente van a ser dos unas líneas de actuaciones estructurales ¿qué quieren decir actuaciones estructurales? que lo que tratan digamos de incidir es sobre la base de la economía sabéis que están digamos lo que sería la base económica y luego lo que serían más aspectos ya más concretos de la economía ¿vale? pues estas actuaciones estructurales lo que pretendían solucionar eran algunas deficiencias que tenía la industria española entonces lo que se aconsejaba pues era sobre todo es decir a las empresas que tenían baja productividad cómo podían mejorar a lo mejor empresas que eran muy pequeñas que las dimensiones de la empresa eran muy pequeñas pues bueno se les aconsejaba que se pudiesen unir con otras empresas etcétera etcétera sobre todo era porque en España no había grandes industrias y las industrias que había no eran lo suficientemente productivas por eso decimos que son actuaciones que lo que tratan es de mejorar los cimientos de esa industria y luego se van a poner en marcha lo que se conoce como polos de desarrollo que estos polos de desarrollo digamos son actuaciones concretas en determinados territorios españoles con qué objetivo con el objetivo de reducir los desequilibrios regionales sabéis que en España habían unas zonas más ricas más industrializadas y otras que eran mucho más pobres pues el objetivo de estos planes de desarrollo era en aquellas zonas que se suponía que eran más pobres pues tratar de llevar acciones o inversiones para que se industrializasen y digamos equilibrar la riqueza en las diferentes zonas de España ¿qué va a suceder? que este era el objetivo pero sin embargo cuando se pongan en marcha estos polos de desarrollo al final los recursos el capital digamos que había para invertir pues donde va a ir a invertirse fundamentalmente va a ser en las zonas más seguras y rentables ¿y qué zonas eran las más seguras y las más rentables? pues aquellas zonas que estaban más industrializadas es decir País Vasco Valencia Madrid Cataluña y en muchos casos también la inversión de estos planes van a verse digamos dirigidas en función de presiones de grupos políticos económicos que tenían influencias en el régimen con lo cual no se van a cometer en los lugares en donde se necesitaba un impulso económico mayor con lo cual no van a alcanzar los resultados esperados sí que van a tener alguna incidencia pero como digo los resultados esperados no se van a alcanzar con lo cual al final lo que va a suceder es que se va a producir un desequilibrio el desequilibrio se va a aumentar y van a aumentar también las desigualdades entre regiones y entre sociedades es decir las que estaban más industrializadas se van a industrializar aún más y las que estaban sin industrializar pues van a seguir igual bien por comentar algún logro de estos planes de desarrollo pues bueno va a dotar a la iniciativa privada se van a crear infraestructuras y esto va a ser aprovechada por la iniciativa privada por las empresas privadas pues que infraestructuras pues tendido eléctrico refinerías de petróleo carreteras etcétera y luego también de materias básicas como acero carbón aluminio y esto sí que va a contribuir al crecimiento industrial dentro de una coyuntura económica favorable que se va a producir en todo el mundo a partir de los años 60 bien vamos a ver ahora el segundo de los puntos el crecimiento económico y en concreto el único apartado que hay aquí que es el desarrollo económico acelerado ¿vale? fijaos porque entre 1959 y 1973 España va a conocer un crecimiento económico como nunca se había conocido en la historia de España fijaos la tasa de crecimiento de España va a ser la segunda más importante entre los países de la OCDE ¿qué quiere decir esto? que España va a ser en ese periodo de tiempo el segundo país del mundo digamos del mundo occidentalizado del mundo industrial que más va a crecer y bueno fundamentalmente este crecimiento estas elevadas cifras las podemos explicar por un lado porque España partía de un nivel muy bajo económico pero también porque se van a aprovechar los efectos positivos de esa expansión económica a nivel europeo que va a haber y que he comentado antes vamos a ver ahora en concreto el punto del desarrollo económico acelerado fijaos el motor de la expansión económica en España durante estos años va a ser la industria fijaos que va a haber tasas del crecimiento de en torno de un 10% anual ¿qué quiere decir esto? pues que la industria va a ir creciendo su productividad en torno a un 10% cada año se va a triplicar la renta nacional el producto interior bruto va a crecer a un 7% anual y la renta per cápita es decir la riqueza de los españoles se va a duplicar en 15 años entre 1960 y 1975 se va a doblar los españoles vamos a ser el doble de ricos y bueno a este proceso de crecimiento excepcional tanto por la intensidad del crecimiento como por lo que va a durar va a ser conocido en todo el mundo como el milagro español ¿qué factores qué elementos digamos van a propiciar este milagro español? pues por un lado la mejora de la productividad ¿qué va a suceder? pues por un lado en España había bajos salarios y al mismo tiempo al abrirse las fronteras en la comercialización quitarse digamos o eliminarse esos controles por parte del Estado se va a poder importar tecnología y van a aparecer inversiones de capitales extranjeros con lo cual esto lo que va a permitir es por un lado un descenso de los precios porque se va a modernizar la industria y al mismo tiempo como se fabricaba y los salarios eran bajos con lo cual los precios de los productos eran bajos y esto lo que va a favorecer son las exportaciones a corto plazo como se obtenían beneficios esto va a estimular la subida de los salarios en las empresas que junto a la aparición de la posibilidad de comprar las cosas a plazos van a provocar un aumento de la demanda sobre todo de bienes de consumo es decir de vehículos electrodomésticos etcétera etcétera que a su vez digamos se convertirá en la pescadilla que se muerde la cola y provocará un aumento en ese sentido de la economía por otro lado además de las zonas ya digamos industrializadas en España tradicionalmente como Vizcaya Cataluña Asturias que van a continuar con su crecimiento van a aparecer nuevos enclaves industriales es decir nuevas zonas de España se van a industrializar como son Valencia Alicante Ferrol Vigo Sevilla Cádiz Huelva etcétera y fundamentalmente los sectores que van a liderar este proceso industrializador en España pues van a ser la química la energía la siderurgia la construcción naval y por supuesto también el sector del automóvil y otras empresas también digamos que van a ponerse a la cabeza pues serán sobre todo por ser muy competitivas el vestido el calzado sabéis que nuestra zona es fundamental y también los muebles bien por otro lado otro de los factores va a ser el aumento de producción de bienes de equipo así como la transformación de la agricultura ¿vale? ¿qué va a suponer esta transformación de la agricultura? fijaos en el campo como consecuencia por un lado existía un enorme una mano de obra abundante en donde existían muchos jornaleros pequeños propietarios etcétera etcétera y estos y estos jornaleros esta gente que trabajaba campesinos que trabajaban en el campo van a comenzar como consecuencia del ascenso de la industria del crecimiento de la industria van a empezar a emigrar a zonas industrializadas turísticas etcétera sobre todo por la perspectiva de mejores condiciones de vida y mejores salarios ¿qué va a suceder? que esta salida de gente del campo va a propiciar que en el campo los salarios aumentasen al haber una menor mano de obra esto unido a que en el campo también se va a producir un proceso de tecnificación de mecanización y de modernización también con la utilización de productos químicos que van a comportar una intensificación de los cultivos llevará a que aumente el paro este aumento del paro es decir de gente como consecuencia de esta modernización que no podía trabajar tendrá que trasladarse a su vez a la ciudad por otro lado la mejora de la renta tanto en el campo como en la ciudad llevará a que la población diversifique su dieta es decir la demanda de los productos ya no van a ser tanto agrarios como eran anteriormente sino que la gente va a empezar a consumir también productos frutícolas leche carne verduras etcétera y ganaderos como digo y se va a producir un desajuste en la oferta y la demanda de los productos agrarios que generará a su vez más paro en el campo y provocará aún un éxodo mayor fijaos porque la población activa agraria es decir las personas en edad de trabajar que vivían en el campo va a disminuir y va a pasar del 40% de gente digamos en edad de trabajar que trabajaba en el campo en 1960 al 21% en 1975 es decir en 15 años la gente que trabajaba en el campo va a ser la mitad y el sector industrial a su vez va a subir del 33% al 38% y el de servicios del 27% al 40% estos datos no se explican cómo se produce como veis ahí en el esquema una disminución de la población activa agraria y en consecuencia un aumento del sector industrial y de servicios bien también se va a producir por supuesto un avance en el sector terciario es decir en el sector de servicios van a influir sobre todo la necesidad es decir la rápida urbanización de las ciudades el crecimiento de las ciudades como consecuencia de ese éxodo rural con lo cual el proceso urbanizador y también el aumento de las redes de distribución y del comercio se va a producir una mejora en los transportes y sobre todo va a aparecer un elemento fundamental base de riqueza que va a ser el turismo fijaos porque en el resto de Europa se está viviendo una época de digamos de un importante bienestar económico de un bienestar de tipo social en donde las vacaciones ya son pagadas etcétera etcétera y España era un país digamos que tenía unas características pues por su clima por sus playas por los servicios y sobre todo también por lo económico de los precios que va a propiciar un boom turístico a partir de la década de los 60 del resto de países europeos pues bueno el turismo se va a convertir en una de las grandes fuentes de ingreso para el estado español por otro lado estas necesidades de financiación tanto en el ámbito turístico para construir edificios apartamentos hoteles etcétera así como para inversión en la industria en las empresas en general van a propiciar también el crecimiento del sector bancario entonces los bancos van a comenzar a invertir muchísimo dinero en empresas industriales y van a obtener enormes beneficios que reinvertirán a su vez fijaos este crecimiento del sector financiero del sector bancario va a ser un arma de doble filo porque por un lado se va a ver favorecido porque en España estaba vetado o prohibido la actuación de la banca extranjera sin embargo desde el punto de vista negativo esto va a limitar la competencia dentro del sector bancario español y va a hacer que la modernización va a frenar la modernización del sistema bancario español por otro lado debemos tener presente que otro de los medios de o de estos factores que van a provocar este crecimiento o este desarrollo económico acelerado en España van a ser las divisas es decir la gran cantidad de migrantes de gente que partía como veremos en las siguientes preguntas de España al extranjero pues estos emigrantes enviaban divisas enviaban dinero procedente de los países donde estaban trabajando la creación de pequeñas y medianas empresas también gracias a la mejora de la financiación va a aumentar y multinacionales extranjeras como consecuencia digamos de la situación propicia para la economía que se vivía en estos momentos en España y los bajos salarios la mano de obra que no se podía aún comparar con la que con los sueldos de otros países de nuestro entorno va a favorecer que importantes multinacionales extranjeras se instalasen en España dando trabajo a su vez fijaos porque no sólo son los aspectos o las medidas llevadas a cabo en España sino también todo esto se va a ver favorecido por la favorable coyuntura económica internacional es decir en estos momentos la economía iba bien para todos los países europeos con lo cual esto es otro de los puntos a tener en cuenta y luego por si fuese poco si en cualquiera de los aspectos podía haber un excedente de mano de obra pues una serie de países europeos van a absorber ese excedente de mano de obra procedente fundamentalmente del sector agrario con lo cual prácticamente el paro va a ser nulo bien vamos a ver a continuación el tercero y último de los puntos que vamos a ver en la clase de hoy que son las transformaciones sociales interesante este punto porque vamos a ver como consecuencia de la modernización de la liberalización y de este crecimiento económico se va a producir una transformación en la sociedad española por un lado a través del aumento muy importante de la población de los movimientos migratorios que hemos estado hablando y también de los comportamientos en la sociedad española bueno vamos a hablar en primer lugar del aumento de la población y de los movimientos migratorios ¿por qué? porque como he dicho la expansión económica va a conllevar o estimular el crecimiento demográfico y también el paso a los movimientos migratorios es decir de unos lugares de España a otros y también de España a otros países y esto a su vez conllevará como he dicho la modernización en los hábitos sociales y culturales y se asentará o se establecerá por fin en España una sociedad propia de consumo vamos a ver el aumento de la población fijaos en la década de los 60 la población española va a experimentar la tasa de crecimiento más importante que se ha vivido en todo el siglo ¿por qué? porque en 15 años se va a pasar de 30 millones de habitantes a 35 millones de habitantes en 1975 ¿y a qué se debe este importante aumento demográfico? por un lado las mejores condiciones económicas de los españoles que van a favorecer la natalidad el descenso de la mortalidad sobre todo de la infactil las políticas natalistas llevadas a cabo por el régimen es decir propiciando las familias numerosas y también el aumento de la esperanza de vida bueno el crecimiento demográfico como digo va a estar acompañado de importantes movimientos migratorios desplazamientos de personas ¿por qué? por un lado por lo que hemos visto antes la modernización de la agricultura va a conllevar un exceso de mano de obra y este exceso de mano de obra migrará hacia las ciudades y producirá un intenso éxodo rural además de las malas condiciones de vida en el campo y las mejores perspectivas en la ciudad fundamentalmente tenemos que hablar que más de un millón trescientos mil españoles partirá de España hacia países como Francia Alemania Suiza y Bélgica mientras que dentro de la propia España se va a producir un desplazamiento de cuatro millones de personas que fundamentalmente en estas migraciones interiores irán a parar a Madrid Cataluña País Vasco y Valencia con lo cual esto va a agudizar aún más los desequilibrios demográficos y económicos que existían entre las diferentes regiones dando lugar al bueno a la proliferación pues de barrios mal equipados con viviendas precarias que van a ser la característica del urbanismo de aquellos años y en muchos casos en muchas ciudades se dará dará lugar al fenómeno del chabolismo que ya vimos durante la posguerra bien respecto al cambio social y a los comportamientos socioculturales que decía que son bastante interesantes cómo se va a producir un cambio en la mentalidad de la sociedad española fijaos porque en España como consecuencia de estos cambios económicos que hemos estado hablando se va a convertir ya en una sociedad capitalista industrializada con sectores asalariados muy diversificados es decir con diferentes tipos de trabajo y en donde la clase media va a aumentar su importancia su peso y su número bueno la distribución de por sectores la población pues ya nos está evidenciando que ha habido un cambio muy importante ¿por qué? porque disminuyen los trabajos en el campo mientras que aumentan las profesiones en el ámbito de la industria y en los servicios y sobre todo se va a producir un aumento muy importante de los obreros industriales de las industrias digamos que llevarán a cabo una reivindicación mayor respecto a las condiciones de trabajo y al sistema político fijaos por qué este enorme cambio que se va a producir en España en la década de los 60 como digo va a consolidar a las clases medias y sobre todo a la burguesía urbana es decir a la burguesía de la ciudad aparecerán junto a profesionales autónomos también va a aumentar el número de funcionarios del estado de profesionales cualificados dedicados a la gestión de la industria a la banca a las actividades de servicios etcétera etcétera con lo cual en poco más de una década la expansión de la economía va a comportar una profunda transformación de la sociedad española que dejará atrás por un lado la emiseria que se vivió en años anteriores y por otro lado también se produce un cambio en la moral la moral los valores de los españoles ya no van a ser los mismos que en la posguerra por lo tanto las pautas sociales y los hábitos culturales se acercarán más a lo que es una sociedad moderna del entorno europeo qué características digamos van a propiciar este cambio social pues bueno por un lado el aumento del poder adquisitivo que hemos hablado de él va a permitir que España entre en la sociedad de consumo fijaos porque se partía de unos niveles muy bajos de riqueza y esto va a provocar que en muy poco tiempo el poder adquisitivo de los españoles aumente y puedan empezar a comprar cosas pues bueno y ya esta sociedad de consumos pues las casas se van a ver equipadas de electrodomésticos el frigorífico televisores aparatos de cocina etcétera y también aparecerá el automóvil sobre todo el SEAT 600 que será de producción nacional en segundo lugar la reforma del sistema educativo es decir la educación se va a democratizar se va a popularizar se va a extender notablemente entre otras cosas porque se están dando cuenta es decir que cuanto mayor nivel de estudio se tiene mejores son los trabajos y mejores las remuneraciones con lo cual todos los padres van a querer que sus hijos estudien y ya en los años 70 se va a llevar a cabo la aprobación es decir una reforma en la ley de la educación la ley general de educación básica por otro lado una de las mejores leyes que ha habido en educación que va a remodelar todo el sistema educativo y va a suponer como digo un aumento de la población escolarizada se va a producir un incremento en las inversiones del estado en la educación con lo cual el analfabetismo va a disminuir y como digo ya prácticamente todas las familias ya sean obreras de clases medias bajas etc pues accederán a la educación también va a cambiar el concepto de familia si hasta ahora el concepto de familia tradicional rural era el típico donde en una misma casa vivía el padre los abuelos los nietos los tíos con el paso del campo a la ciudad pues se sustituye esta familia rural por una familia nuclear la familia nuclear es la de los padres con los hijos y a su vez pues los hijos van a empezar a viajar al extranjero a conocer otro tipo de sociedad y cuando vuelvan digamos pues traerán otras ideas otras pautas de comportamiento y a su vez esto les estimulará a dejar antes el hogar familiar también se va a producir un cambio en la mentalidad de la mujer va a empezar a abandonar digamos el papel de esposa madre tradicional y se va a incorporar al mundo de los estudios al trabajo remunerado y esto va a ir haciendo que su mentalidad cambie y a partir de ahí bueno pues van a empezar a defender la realización personal cambios en digamos en el modelo político en libertades y muchas de las normas sociales existentes hasta aquel momento digamos imperantes van a empezar a rechazarse y aparecerá a través de reivindicar estos derechos por parte de la mujer pues va a surgir un nuevo movimiento feminista por otro lado dentro de la iglesia también se va a producir de la iglesia católica una renovación fundamentalmente como consecuencia del concilio Vaticano II que va a tener una importancia un impacto decisivo en España y un sector de la iglesia española va a comenzar a distanciarse del régimen y va a alinearse o ponerse de lado de los sectores sociales que reclamaban ya la democratización del régimen bueno en definitiva las consecuencias y este es el análisis que debemos tener presente es que a partir de este momento este progreso social este progreso económico a diferencia de lo que pensaban los tecnócratas que iba a ser la base de la paz social en el régimen pues va a ser todo lo contrario ¿por qué? porque este nuevo tipo de sociedad lo que va a empezar a demandar son mejoras pero ya no sólo mejoras de tipo social sino mejoras de tipo político va a comenzar a exigir la democratización del régimen libertades políticas y sindicales y una sociedad más abierta con lo cual la llave que el régimen pretendía que fuese el bálsamo para que la sociedad permaneciese callada va a producir el efecto contrario la sociedad se va a transformar y lo que va a hacer es exigir mejoras políticas mejoras sindicales mayores libertades y una sociedad más abierta con lo cual a partir de o como consecuencia de este gran crecimiento económico la sociedad va a transformarse y se va a producir un aumento de la oposición al régimen franquista entre el cielo y la tierra ya tiene que estar la mujer que me quiera querer de verdad solo sé que cuando aparezca para mí será la primera estrella y no habrá más entre el cielo y la tierra la voy a encontrar la que brille en sus ojos al verme llegar la más fiel entre las más buenas la que nunca al darme la vuelta tenga que tener por lo que harás donde estarás como sabré de ti si te he encontrado ya descúbrete por fin donde estarás me muero por vivir mi noche sin final soñando junto a ti donde estarás entre el cielo y la tierra la voy a encontrar para darle el amor que a otras no quise dar para hacerla sentir que es reina de los pies hasta la cabeza siempre y solo ella lo será donde estarás donde estarás como sabré de ti si te he encontrado ya descúbrete por fin donde estarás me muero por vivir mi noche sin final soñando junto aquí donde estarás donde estarás donde quiera que estés te encontraré entre el cielo y la tierra buscaré donde quiera que estés no pararé mi pasado fue un sueño y nada más hoy contigo la vida empezará solo quiero mirarte aborarte besarte tenerte sentirte soñar y esperarte donde estarás como sabré de ti si te he encontrado ya descúbrete por fin donde estarás me muero por vivir mi noche sin final soñando junto junto a ti donde estarás